Bueno muchachas, lamentablemente no se pudo seguir avanzando en lo que era el doble femenino. Bueno, enfrentaron a una dupla estadounidense que está en el top 20 del mundo y obviamente la experiencia va a sumar para ustedes que tienen apenas 17, 18 años. Sí, la verdad que sí, lo que teníamos que buscar ahí era bastante experiencia, intentar buscar los puntos de debilidad del partido y felizmente en el segundo set pudimos ahí encontrar unos fallos y aprovecharnos de esos para conseguir más puntos. Lo bueno es que le demostramos a esta dupla estadounidense que sí le podíamos dar problemas y se vio en el primer set, en el segundo set cuando teníamos una ventaja de 5 puntos. Y bueno, nosotros ya las conocíamos, siempre las vemos en campeonatos, sabemos que son muy buenas y bueno, nuestro objetivo acá era aprovechar todo lo que podamos, no teníamos nada que perder, entonces era entrar tranquila en la cancha, pasar todo y jugar como sabemos jugar, como nos han enseñado. Y bueno, en verdad, han habido ahí nuestros puntitos largos, les hemos metido un par de puntos ahí y aprender de eso, ¿no? En el segundo set ya nos dimos cuenta que le deberíamos tirar más a Eva, que es una de las dos americanas. Empezamos a jugar así en el segundo set y empezamos a ganar nuestros puntos. Así es, Daniela, tú que tienes 17 y Danica, tú 18, ¿cuántos sientes que han aprendido en estos Juegos Panamericanos que son los primeros para ustedes? Sí, lo que más aprendes son los nervios, creo, porque la cantidad de gente que viene a ver estos partidos, así nomás no podemos jugar con tanto público y es diferente la sensación, estar en cancha con tanta gente gritando, aplaudiendo, con público en contra incluso, tienes que aprender a controlar esas cosas. Es que en Perú el badminton, o sea, no es conocido en verdad y poco a poco se está conociendo más, pero acá todos los canadienses que vienen acá a jugar son chinos, asiáticos, nacionalizados todos. Y entonces, un montón de gente lo conoce, ahí en Asia el badminton es como el fútbol en Perú. Entonces, acá todo el mundo conoce y nunca hemos jugado con tanto público y también te da emoción, ¿no? Que todos los gritos te aplauden cuando hay un buen punto y bueno, nada, así tenemos que aprender a jugar porque así va a ser en el futuro, ¿no? En todos los demás campeonatos. Exacto, chicas, para terminar, ¿qué se viene para ustedes? Sé que en primer lugar se van a quedar acá en Toronto para seguir entrenando. Sí, tenemos todavía casi una semana, ¿no? Antes de regresar a Lima, aprovechar esos días para seguir entrenando y regresando igual vamos a tener campeonatos, todavía tenemos el sudamericano este año, que si no me equivoco es en Ecuador y hay que seguir entrenando fuerte para todo. ¿Igual juntas? Sí, yo tengo, yo todavía es mi último año junior, así que yo regreso y en un mes, menos de un mes, me voy al panamericano de menores y ahí tengo a mis sudamericanos mayores y el de menores, así que, pero seguimos entrenando juntas, yo entreno ya con los mayores, mañana y tarde todo, como hemos estado entrenando full, para prepararnos para este campeonato y ahora para prepararnos para lo que sigue y seguir mejorando. Voy a ir para Lima 2019, ustedes van a llegar hechas a la de oro.